Aunque es difícil, ya sabéis, en la jaula esta grande que tenemos para todos, evitar muchas cosas, pues bueno, vamos a ir intentando evitar aquellas cosas que no sean del todo buenas para nosotros. Entonces vamos a hacer una cosa. En principio, aquí tenéis, bueno, tenéis aquí la botellita, pero aquí tenéis una infusión que está hecha a base de menta, de eucalipto, de salvia, una poquita lavanda lleva también y, por supuesto, agua para cocerla, ya digo, una infusión. De que tengamos ya la infusión preparada, bueno, pues vamos a preparar un tajoncito en el que vamos a ir mezclando las cosas. Aquí tenéis una infusión que, bueno, es de plantas, ya sabéis, tomillo también, que como están los botes, el tomillo que le he echado también. De plantas que, entre otras atribuciones, son antisépticas, algunas de ellas antiinflamatorias, incluso la menta viene bien para los dolores dentales y tal, en fin, una especie de infusión, digamos, apropiada para limpiar la boca. Entonces, vamos a coger esta infusión y vamos a mezclarla, vamos a echarla en el tazón. Ahora, más o menos, la misma cantidad que he echado de infusión, o sea, si he echado un cacharrito de estos, pues voy a echar, le vamos a echar arcilla blanca, que una de las atribuciones que, digamos, podemos encontrar en la arcilla blanca es que incluso es buena para la regeneración, digamos, para la generación de las piezas dentales. Por ejemplo, para los pequeños y tal, pues incluso le ayuda a reforzar la dentadura, no como lo que nos venden del flúor y tal. Ya os digo, la infusión, procurad hacerla con, que no sea agua del grifo, agua destilada, agua de manantial y tal. Ya sabéis, es un consejillo, ¿eh? Bien, y ya os digo, pues vamos a coger y vamos a echar exactamente la misma cantidad de arcilla blanca que hemos puesto de infusión. Hasta ahora es una cosa fácil, muchachos. Ahora, pues, muy importante es removerlo. Pero vamos a hacer, antes de eso, vamos a hacer una cosita. Bueno, ya sabéis que, como está todo esterilizado, ya sabéis, con tornillo y romero. Ahora vamos a coger y le voy a echar, más o menos, por cada, digamos, por cada cucharadita, digamos que le echéis un tanto de infusión como de arcilla blanca. O sea, de una de las dos cosas. Por ejemplo, si le echéis diez cucharadas de arcilla blanca, pues os aconsejo que por cada cucharadita le echéis una gotita, digamos, de esencia. Si le echéis mezclada, pues da igual. O sea, pero si es de una, pues si hay diez cucharadas de arcilla blanca, pues más o menos diez de esencia. Aceite de esencia. Ya me visteis como lo hacía, ya sabéis, el tema de picar el, digamos, el producto, el alcohol y tal. Luego, si acaso, ya haré por ahí algo más. Ya sabéis, pues vamos a echarle más o menos cinco gotitas digamos de esencia de tomillo bueno ya queréis que eso diga no hagáis lo que yo hago sin chupo una cuchara y todo eso porque ya sabéis yo estoy inmunizado ya sabéis que esto de las esencias sobre todo a la hora de administrarlo a personas mayores con algún tipo de enfermedad niños embarazadas procurad incluso evitar las esencias ya digo porque, por ejemplo, con las infusiones quizá sean suficientes o una mínima cantidad y siempre mirad cualquier cosa que le echéis ya sabéis, mirad por ahí las posibles adversidades que pueda tener sobre todo, ya digo si sois alguna de los grupos más débiles de la sociedad digamos, de las personas como ya os digo aunque sea en ciertos momentos en fin el tema está en que muchachos el dentrífico casero ahora se mueve todo muy bien incluso si le queréis echar luego si no se queda muy digamos muy espeso y le queréis echar un poquito más de arcilla blanca pues se la podéis echar perfectamente es así de simple y ya tenemos un dentrífico casero ahora hay otra opción podéis hacer o bien hacer con unas hierbas unos y otras hierbas otros pues tenéis la opción de añadirle un poquito de sal marina como yo le voy a añadir a este y podéis preparar ya digo podéis tener por ejemplo según los que seáis en casa o lo que sea podéis hacer una mínima cantidad ya digo podéis hacer incluso un par de cucharaditas se tarda poco en hacer o sea lo podéis hacer cada semana si queréis aunque os puede durar quizá un mes o más pero siempre procurar tenerlo el mínimo tiempo ya digo como no sea por una cosa que haya que hacerlo por fuerza como yo digo para mucho tiempo pues y ya digo incluso esta infusión que que os he dicho pues la podéis utilizar también como unjuague bucal ya digo es está en darle el toquecito que os guste el sabor que os deje y tal aunque ya digo no olvidéis que mayormente los sabores que tenemos son todos artificiales sobre todo en los dentífricos pues que queréis que se os diga y bueno muchachos pues en realidad para el tema este está en eso en que podéis tener también un un cacharrito aparte y echarle digamos también un poquito de bicarbonato pero ese no lo utilicéis digamos muy a menudo ese por ejemplo lo podéis utilizar una vez a la semana por ejemplo podéis hacer una vez a la semana de que lo hagáis este pues el día que lo hagáis podéis apartar por ejemplo una cucharadita y echarle un poquito de bicarbonato por ejemplo también es una idea y otro enjuague bucal muy bueno pues sería bueno coger una pequeña cantidad de arcilla blanca por ejemplo una cucharadita echarla en un vaso de agua dejarla ahí toda la noche o todo el día o cuando la queráis tomar si la queréis tomar por la noche pues bueno la podéis dejar en la noche anterior o por la mañana y tenerla en reposo pues eso unas horas y luego con ese digamos con ese agua pues os podéis enjuagar la boca incluso ese mismo ese mismo agua de arcilla blanca es buena tomársela no vais a tomarla todos los días pero si es buena tomarla pues digamos alguna vez esporádica o decir yo que sé una vez o dos o tres veces al año pues me voy a marcar estas tres fechas y voy esas tres fechas me voy a tomar dos o tres días un vasito de arcilla blanca de ya digo el agua y bueno muchachos pues eso que os cuento ya hemos dado aquí otros pocos apuntillos y ya iremos viendo más cosas venga somos uno soy otro